8 horas de mañana, 49 minutos, 7.49 en las Islas Canarias, abrimos tiempo en primera persona, como siempre, con Audi Retail y está por aquí Luciano Sanjurjo. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo llevamos el mes? Pues, bueno, no va mal, no va mal dentro de los números malos que llevamos ya teniendo hace muchísimo tiempo. Dentro de lo mal que estamos no va mal la cosa, entonces, ¿no? Entonces, seguro que en los próximos meses, pues, la tendencia será ir algo mejor. De cara al verano, digo yo que un poco se animará, ¿no? Claro, pues, eso. Entonces, bueno, pues, con esa esperanza vivimos. Bueno, desde luego, eres optimista por propia naturaleza, ¿eh? Es que hay, como no seas ya optimista... Lo último que nos queda. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? De la felicidad y el trabajo. Si no lo trae uno de serie, ya va complicado. Es complicado, ¿no? Es complicado, sí. Bueno, te voy a presentar, Luciano, a nuestro invitado en el día de hoy. Él es Íñigo Amoribieta, él es CEO de Grupón en España. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal todo? Mañana GT y Adam, me están comentando desde producción, ¿no? Sí, no, ya hemos terminado la primera, la primera que tenemos todos los lunes, o sea que en Grupón ya estamos trabajando a pleno, a pleno pulmón. No está mal, no está mal. Estamos escuchando Lose Yourself, del mítico rapero Eminem. ¿Por qué esta canción? Para venir aquí a primera hora. Pues te cuento, nosotros en Grupón somos un negocio que estamos en 40 ciudades de España, por lo tanto viejo bastante y además tengo una política con el equipo de que intentamos no viajar en horas de oficina, por lo tanto cogemos el primer vuelo tren de la mañana y el último por la tarde o la noche. Entonces siempre necesitas un poquito de adrenalina y es una de esas canciones que me despierta. Cuando entro en Atocha o cuando voy a Barajas me ponen las pilas. Lose Yourself fue lanzado en 2002 como parte de la banda sonora de la película 8 Mile. Está basada en los primeros pasos del mundo del rap, del propio Eminem y de cómo se quiere ganar un poco el respeto entre los raperos negros. Si miramos al mundo empresarial, al mundo de los negocios, ¿cómo lo hacemos para abrirnos paso? ¿Hay muchos tiburones en él? Hay muchos tiburones, pero nosotros, la verdad es que el negocio de Grupón es un negocio que hemos inventado nosotros, es un mercado que hace años no existía, nació hace 5 años en Estados Unidos, estamos ahora en 48 países, lo he dicho, 40 ciudades en España en apenas 3 años de experiencia aquí y sí, hay muchos tiburones, pero creo que a base de trabajo y buen hacer las cosas salen bien y nosotros creo que somos buena prueba de ello. Las cosas salen bien poco a poco, me han chivado además que aparte de las aficiones habituales que tenemos muchos, el cine, el viajar, la lectura, le gustan también el futbolín y el ping-pong. ¿Es más de pequeños que de grandes deportes? Sí, la verdad es que son juegos más que deportes, efectivamente, son más juegos que deportes, pero vamos, recientemente además tuvimos una cena de equipo y como siempre acabamos en un bar cerca de la oficina jugando al futbolín, o sea que jugamos todos, incluso los extranjeros, que tenemos mucha gente que no es española, pero les impuimos bien en las tradiciones, en la cultura española, efectivamente. ¿Bien o mal pagado? ¿El negocio aquí en España? No, digo usted. Ah, bien, bien, sí, yo estoy contento con mi compensación y sobre todo... No se preocupe que no le están escuchando. No pasa nada, no pasa nada, pero sobre todo la satisfacción de eso, de estar creando un sector nuevo en España, trabajando con un montón de gente joven. Yo siempre lo digo, ¿no?, que muchas veces que nos pensamos que en el extranjero se hacen bien las cosas, pero yo invito a cualquier persona a entrar a nuestras oficinas de grupón y es un, yo recuerdo la primera vez que entré, es un golpe de energía que recibes. La gente corre a recoger las fotocopias, ¿no? Es una sensación que pocas veces he vivido ahí en una oficina. Es cierto que el fenómeno del cuponing, entre los que están ustedes, nos permite acceder a actividades que hasta ahora muchas personas no habían podido imaginar, ¿no?, nos dan a un precio relativamente barato, pues actividades que tradicionalmente tienen un precio muy elevado. Estamos viendo cada vez más portales de este tipo. ¿No cree que podríamos entrar en una dinámica irracional de consumo para muchas personas? Vamos a ver, nosotros al final lo que hagamos es por el consumo responsable. Al final es verdad que las ofertas son muy atractivas, que la gente, también lo que nos ha permitido crecer muy rápido es que esa misma fuerza o atractividad de la oferta ha hecho que crezcamos mucho, pero cualquier cosa que compres en Internet a día de hoy tienes siete días para devolverlo. Por lo tanto, si lo has comprado en un calentón, vas a tener la posibilidad, por lo menos con nosotros, de devolverlo en ese plazo. O sea, que creo que siempre hay un paso atrás. ¿Y cómo nos distinguimos entre la más de veintena de portales que hay ahora mismo funcionando? Pues nos distinguimos, primero, porque somos los pioneros en esto. Nuestro ex CEO fue el fundador de, o creó, este concepto de negocio. Segundo, tenemos una escala que nadie más tiene. Estamos en 48 países y en 40 ciudades en España, lo cual nos permite invertir en el negocio y desarrollar herramientas para que las pymes con las que trabajamos, restaurantes, centros de ocio, de belleza, pues tengan una información que no hubiesen tenido de otra manera. Y creo que eso es lo que nos hace verdaderamente diferenciarnos. Nuestra escala, nuestra inversión en herramientas y tecnología y, al final, nuestra innovación. Cuando algo sale en Hong Kong que funciona, aquí en Grupo en España lo estamos intentando buscar al día siguiente. ¿Dónde está el techo de su negocio? Pues, mira, yo por ahora no lo conozco. A mí me gustaría pensar que cuando ando por las calles de Madrid, pues tenemos algún tipo de propuesta o campaña para todos los negocios que están en esa calle, ese negocio local. Y por ahora hay todavía muchos sectores con los que no trabajamos. A mí lo que me gustaría saber es la otra parte del negocio. Es decir, las empresas que acuden a trabajar con vosotros son empresas que luego mantienen la colaboración, que lo que quieren son campañas puntuales, porque también como clientes, si yo me acostumbro a que me den un producto a un precio, luego me va a costar mucho ir a un precio superior. Sí, nosotros ahí hablamos de ese precio de tarifa, lo llamamos el precio original, el precio sobre el que normalmente el socio, en este caso la empresa, trabaja. Nosotros hay todo tipo de colaboraciones. Hay empresas que están lanzando o están abriendo un nuevo local que quieren darlo a conocer y, por lo tanto, trabajan con nosotros una vez o un par de veces al año. Y hay socios que trabajan con nosotros con mayor recurrencia. Si bien es verdad, nosotros lo que no buscamos y por cómo funciona el negocio, lo que no puede ser es que esas empresas estén con nosotros todas las semanas, porque entonces se convierte en lo que tú has dicho. Es el nuevo precio de referencia, no hay descuento y, de hecho, no es bueno para su negocio. Entonces, buscamos responder a las necesidades que tenga en ese momento cada uno de los negocios con los que trabajamos. Yo dos preguntas. Ahora hay una, pero muy rápida, una tendencia que también desde portales parecidos a los vuestros están incluso dándole la vuelta a la tuerca más y pagando al consumidor por consumir, o sea, repartiendo la parte de vuestros beneficios también con el usuario. Y luego la segunda parte es, ¿lo barato sale caro? Vamos a ver, sobre la primera. Yo creo que al final es un negocio donde ha crecido mucho, pero en margen, si lo inviertes en el negocio, no hay tanto para repartir. Entonces, no sé, estas empresas al final, esa devolución que pueden estar haciendo al usuario, me imagino que no lo están invirtiendo en herramientas para el socio. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando hacemos una campaña con un socio, somos capaces de darle información geográfica de dónde son la gente que ha venido, con qué da perfiles para que ellos, en otras activaciones de marketing que hacen, sean a la vez más eficientes. Si tú una parte de ese rédito lo estás compartiendo con usuarios, que además es un descuento todavía más, es un descuento incremental, pues no estás invirtiendo en el negocio y en la sostenibilidad. En cuanto a lo barato sale caro, son acciones muy puntuales. Son acciones de promoción, de, como hemos comentado antes, pues de un lanzamiento o de algo por lo que me quiero dar a conocer de ante de audiencias millonarias en las ciudades en las que puedes estar lanzando. Por lo tanto, creo que si lo haces con profesionales, para nada, al revés. Nosotros empujamos a nuestros socios que entiendan que esa gente que viene con Groupon espera el mismo servicio que una persona que está pagando precio de tarifa. Entonces, si no lo hacen así, la campaña no les va a funcionar bien, porque la gente, la sensación que se lleva es que ese servicio se lo dan a todo el mundo que vaya allí, con o sin cupón. Pues Íñigo Moribieta, CEO de Groupon en España, gracias por estar con nosotros. Y antes de despedirle, una última pregunta. ¿El CEO de Groupon también compra cupones? También compra cupones. Recientemente, además, estuve hace dos fines de semana en el Jardín Encantado, aquí en San Martín de Valdeiglesias, que nunca había estado, y fue con un cupón de Groupon. O sea, que ahora se lo cuento a toda la gente que conozco, que ellos ya tendrán que irse en cupón. Que ya se tendrán que irse en cupón, ¿no? Si no han visto la campaña, tendrán que... Tendrán que aguantarse. Pues muchísimas gracias, Íñigo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. ¡Luciano!